El Castillo de Chapultepec Y ahora nos venimos a lo que es el Jardín Botánico Se encuentra sobre Reforma Casi a la altura del Museo de Antropología Casi enfrente Venga, vamos a verlo Casi a la altura del Museo de Antropología Hay muchas plantas muy bonitas Aquí, quien fuera a pensar que Tanta diversidad en el centro de la ciudad Definitivamente hay que venir a ver Todas estas especies de plantas que hay Tanta diversidad en el centro de la ciudad Tanta diversidad en el centro de la ciudad Increíble trabajo lo que han realizado los botánicos De aquí del bosque de Chapultepec Al catalogar Y cuidar a tantas plantas Tan diversas Algo que me llama mucho la atención de esta zona Es que hay figuras de hormigas Hechas con madera Con ramas de madera Se ven muy creativas Se ven impactantes Porque la verdad es que cuando uno las ve Si por un instante crees que es de verdad Pero se ven impresionantes ¡Suscríbete al canal! 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 Pues si amigos Seguimos aquí en el jardín botánico Y podemos ver que hay Bastantes cosas que ver Ese lugar está muy bonito Así como para venir incluso A meditar reflexionar está muy bonito amigos los invito a que vengan al jardín botánico que se encuentra en chapultepec hay bastantes cosas que ver y está muy tranquilo y muy bonito vengan y conozcan más de esta ciudad de méxico de este país tan bonito que es méxico nos vemos en el siguiente video amigos bye